El avance del nuevo plan de infraestructuras prevé 20 reformas integrales y más de 130 grandes reformas de centros educativos en la provincia. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes está diseñado por el encargado del presidente regional, Emiliano García Page, un nuevo plan de infraestructuras que dé así también continuidad al que está ahora en marcha y que incluye 109 actuaciones de los 44 que ya están realizadas en distintas zonas en proceso. Así también se ha anunciado hoy en el colegio número 5 de Miguel Turra a través del presidente Emiliano García Page. El nuevo plan de infraestructuras educativas de Castilla-La Mancha contempla en un primer borrador la realización de 20 reformas integrales y aproximadamente 150 reformas en centros educativos en la provincia de Ciudad Real. Según ha afirmado el consejero Ángel Felpeto, durante el acto que ha tenido lugar tras la inauguración del colegio número 5 de Miguel Turra por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y en el que el mandatario ha querido aprovechar para anunciar que en dos semanas se empezará a contratar a 1.050 docentes en la región. Quiero aprovechar aquí, Victoria, lo que sería una magnífica noticia que es la simple inauguración de este centro, en otra que le va a afectar y le va a afectar desde ya mismo a toda la región. A partir de dos semanas vamos a empezar a contratar a 1.050 docentes más en Castilla-La Mancha en un plan extraordinario de apoyo, de intensidad, para mejorar el éxito, la preparación de nuestros chicos y chicas. 1.050 puestos de trabajo más para docentes que son la auténtica palanca de cambio para el día de mañana en esta tierra. Muchas gracias. Un colegio de educación infantil y primaria en Miguel Turra que se ubica en el antiguo edificio de la COE, propiedad ahora del Ayuntamiento, tras la reforma realizada por el Gobierno regional. Este centro cuenta con tres unidades de infantil y seis de primaria, además de espacios complementarios como aulas, taller y de pequeño grupo, biblioteca, gimnasio, comedor y cocina, todo ello en una superficie útil de 3.169 metros cuadrados. Ha comenzado el curso escolar con 98 alumnos de todos los niveles de educación infantil y primaria. Coincidiendo con esta apertura del centro educativo, García Page también ha hecho una valoración de los datos de empleo conocidos ayer. En esta tierra, donde hace muy pocos años se arriaron las velas, no había viento que aprovechar porque no había velas. Yo creo que hasta se las llevaron. Donde se destrozaron los mástiles, yo creo que entre todos, porque el secreto está ahí, hemos sabido desplegar bien las velas, abrazar todo el empuje y la energía que hay y esta región está creciendo por encima de la media española. Los datos de empleo de ayer son buenos y no quiero con ello decir que peores son los de la media española, pero lo cierto y verdad es que no solo se creó mucho empleo, sino también mucha afiliación a la seguridad social. Que ayer tarde estuve reunido con importantes analistas del BBVA, pero no solo el BBVA, muchos otros que analizan la coyuntura política y nos dicen que entre otras cosas aquí se nota tranquilidad. En un país que parece una montaña rusa, cada tres meses se viene todo para arriba, para abajo, te vas de vacaciones y ha cambiado todo, el gobierno, lo otro. En un país de montaña rusa que llevamos unos años muy acelerados, en realidad, en realidad, aquí llevamos un rumbo muy, 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 para entendernos, muy normalizado. Asimismo, en esta mañana, el presidente del Ejecutivo Regional ha inaugurado las mejoras acometidas en el Instituto de Educación Secundaria Gregorio Prieto de Valdepeñas, donde se ha adaptado una nave para dependencias docentes dedicadas especialmente a la rama de formación profesional.